Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Siempre lo será Y siempre lo será Y siempre lo será Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente y siempre lo será. Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá comiendo azúcar, no, papá estás mintiendo, no, papá abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá comiendo azúcar, no, papá estás mintiendo, no, papá abre la boca, ja, ja, ja aquí están los números del uno al cien aquí están los números del uno al cien un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve, diez un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve, diez diez, 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 diez once, doce, trece, catorce, quince dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte caminando por la calle por la calle, por la calle un buen amigo encontré hola, hola, hola aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos aplaudimos y pisamos hola, hola, hola saltamos, salto y bajamos y bajamos y bajamos saltamos, salto y bajamos hola, hola, hola riga, riga, jig, jig y nos vamos y nos vamos y nos vamos riga, riga, jig, jig y nos vamos hola, hola, hola subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola. Bese a mamá y abrase a papá, abrase a papá, abrase a papá, bese a mamá y abrase a papá, hola, hola, hola. Riga, riga, jik, jik y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, riga, riga, jik, jik y nos vamos, hola, hola, hola. Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno 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 Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas El reloj no se para Esta noche prepárate Es Halloween Es Halloween Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Que desconcierto La niebla persiste Espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror Prepárate Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! Cuidado, os monstros estão a solta Se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando, os zumbis olhando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, é dia das bruxas Cuidado, os monstros estão a solta É dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas